John Arqui Martínez, quien es abogada de los presos políticos, informó las inconsistencias en la presentación de pruebas en la continuidad del juicio oral y público del caso Ometepe, donde se presentaron a cinco de los siete acusados. Es una inconsistencia, es una debilidad, es una prueba más de que estos peritajes no son peritajes imparciales, sino que son peritajes dirigidos, así como el testimonio de Eliezer López Calero, que es el oficial que realizó las actas de detención, todo Nicaragua sabe que las detenciones se realizaron el día 19, en el caso de mis defendidos Edwin y Edman fueron detenidos el día 19 de abril y también fueron lesionados, inclusive hay videos y hay testimonios de un número de pobladores de la isla Ometepe, sin embargo, ¿cómo es posible que un oficial de la Policía Nacional aparezca con un acta de detención con fecha del 20 de abril en altas horas de la noche a las diez y media de la noche? Yo le pregunté que por qué el acta de detención estaba con esa hora y dijo que eran órdenes de sus superiores. Nosotros no podemos estar permitiendo que solo por órdenes de superiores de la Policía Nacional se estén dando actos de investigación que no corresponden con lo que establece la misma ley administrativa de la Policía. Martínez espera el veredicto de no culpabilidad para los detenidos en la reprogramación del juicio, ya que no se ha respetado la cadena de custodia. Mira, con todas estas inconsistencias nosotros esperamos que el juez Melvin Vargas actúe conforme a lo que establece nuestro Código Procesal Penal. Hay inconsistencias, hay inclusive documentación que prueba la ilegalidad de los actos de la Policía Nacional. Esperamos un veredicto de no culpabilidad, amparados en las actas de detenciones inválidas, amparados en los peritajes con las evidencias contaminadas, porque cómo me va a decir un aperito de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional de que le ocupa la arma 9 milímetros a otro oficial cuando ella sabe muy bien que las evidencias encontradas en el lugar donde fueron los hechos deben de ser recogidas en este en este caso en el lugar, pues y es precisamente el perito dice yo encontré esta arma y estaba en un arbusto, estaba en el pavimento, estaba en una banca, sin embargo ella argumentó que se la ocupó a un oficial de la OE, que lo que no fundamenta, que ya la prueba estaba ya contaminada. Evidentemente esperamos el veredicto de no culpabilidad, no se ha respetado la cadena de custodia y las inconsistencias y las violaciones acarrean nulidades y bueno, nosotros esperamos que el juez Melvin Vargas falle. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.